...la Luisiana de Estados Unidos... ...no, no... ...amigo, yo creía que... ...esta es la de aquí es aún mejor... ...que la de allí... ...ah sí, pero claro, esta es la de Sevilla... ...esta es la de Sevilla... ...yo sabía yo que algo no me cuadraba a mí... ...con tantos flasca traje flamenca y tal, esto... ...que pedazos de romería, hay un montón de carreta... ...muchísimas, unas 50 o más... ...estamos saliendo ahora mismo de Campillo... ...sí, sí... ...y vamos en dirección... ...a la Luisiana... ...la Luisiana... ...se recoge allí a la Virgen... ...de Fátima... ...se le hacen unos bailes y una ofrenda... ...y luego volvemos hacia el Campillo... ...el mismo recorrido... ...¿cuántos años lleva ya esta romería? ...70, este año es el 70 aniversario... ...70 aniversario... ...no es la Luisiana de Estados Unidos... ...pero aquí también había colonos... ...y mucha gente de fuera, ¿no? ...la fundación de la Luisiana y el Campillo... ...tiene como origen la colonización de colonos centroeuropeos... ...entonces de hecho aquí hay muchos apellidos de aquella época... ...o sea de Alemania... ...sí, Alemania, sí, sí... ...Uber, Uber, Uber... ...Uber alemán, ¿no? ...sí, sí... ...porque tu nombre es... ...Alba... ...Alba, Uber... ...ay, qué bueno... ...familia a todos aquí, ¿no? ...todos familia... ...mi madre, mi padre... ...¿cómo lo lleváis? ...muy bien, muy bien, muy bien... ...muy bien, muy bien... ...puedes trasplante de corazón, muy bien... ...ah, un trasplante de corazón... ...¿quién lo ha tenido aquí, un trasplante de corazón? ...sí, Serafín, un trasplante de corazón... ...¿Serafín te han trasplantado un corazón hace un año y está todo perfecto? ...perfecto, aquí me ve... ...muchísimas gracias, muchísimas a todos los donantes... ...de verdad, que donen, que donen... ...que salvan vidas... ...ese corazón está disfrutando de la robería al campeño... ...¡Guapo! Bueno, ¡hasta luego! Oye, la que tienes tú montada aquí, ¿no? Mucho no... ¿Cómo te llamas? Armando... ¿Cuántos cohetes llevas tú para la robería? Aquí llevamos unos 140, 150 cohetes... ¿140 tiráis? Sí, señor... Siempre que me acompaña he sido el cohetero oficial de los 37 años para atrás... ...desde que yo retomé su puesto... ...o sea, cohetero oficial de la robería del campillo... ¿Tú has tirado cuántos cohetes has podido tirar tú? En 37 años aproximadamente... ...15 o 16 o 20 ocenas todos los años... ¿Ocenas de cohetes? No se puede ajustar las cuentas... ...yo ahora mismo de momento no sé decirlo... Eso es una barbarie, ¿no? ¿Esto tiene alguna técnica? Esto, ninguna técnica... Esto, la tabla es así... ...bastante gordita por seguridad... ...por si acaso no sale... ...no te preocupes... ...o explota en la tabla... ...que te proteja siempre la mano... ...y alejado de todo el mundo, ¿no? Exactamente... ...siempre es alejarse de lo niño... ...tú lo acoges como... ¿Así? Exactamente... Voy a tejer mi primer cohete... ...ahí vamos... ...ahí está... ...ahí está... ¿Así? Así... ¡Ahí lo llevas! Oye, pues te da subidón... ...¿puedo tirar otro o no? Por eso estoy aquí... ...por eso estás aquí... ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es una pasada! ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¿Me imaginais que es el futuro cohetero? ¡Oh, tío! ¿En serio? Por esto no te pagan, ¿no? No, no... ...esto tiene ánimo de lucro... Anda, bueno... ...el segundo cohete que tiro en mi vida... Retiro la mano, retiro la mano... ¿Ahí? Sí... ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, el tralumillo! ¡Qué bueno! Antonio y Armando... ...categoría, ¿eh? Gracias, ¿eh? Igualmente... Que siga la romería... Venga, gracias... A 62 kilómetros de Granada capital... ...se encuentra en la mágica localidad de... ...Soportújar. Un municipio situado en la Alpujarra... ...grana Inauf... ...y con más de 800 años de historia... ...y que siempre ha estado rodeado... ...de mucho misterio. Viviremos una fiesta que promete dar vida... ...y mucho color a sus vecinos... ...y también vamos a descubrir... ...por qué a los habitantes de Soportuja... ...se les llama... ...brujos y brujas. Magia, conjuros, hechizos... ...y color, mucho color... ...lo mezclamos todo muy bien en nuestro caldero... ...para vivir un inolvidable... ...Mayo Encantado. Estamos en Soportuja... ...una localidad de la Alpujarra de Granada... ...en la que a su vecino se le conoce como... ...brujos o brujas... ...yo voy a aprovechar... ...a ver si me enseñan... ...algún hechizo o algo de magia negra... ...pero mientras tanto... ...vamos a vivir la que sin duda... ...es su fiesta más colorida y mágica... ...el Mayo Encantado. Muy buena. Buena. ¿Usted sabría decirme dónde está la Cueva de la Bruja? Recto para arriba... ...y ahí te lo encuentro. ¡Ay, aquello que se ve allí! Sí, sí, sí. Ah, vale, pues mira qué bien... ...muchas gracias, que tengas buen día. Buen día. Hasta luego. Celia. Hola. Hola, muy buena. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver si tú me puedes ayudar... ...porque yo quiero convertirme... ...en una auténtica bruja... ...pero de la cabeza a los pies. Porque has llegado al sitio exacto... ...has llegado a la Cueva del Ojo de la Bruja... ...que es donde todo se ve... ...y en nuestro pueblo que es Oportújar... ...nos llaman brujos y brujas. Veo yo muchas monedas... ...eso sí, ¿eh? ...moneditas de céntimos en el suelo. ¿Eso por qué? La gente tiene costumbre de echar céntimos... ...para pedirle deseos a las brujas... ...pero yo siempre digo... ...pues andar que con cinco céntimos... ...que los céntimos no hacemos nada... ...que por lo menos 50 céntimos... ...en condiciones... ...un euro que... ...queden en condiciones los deseos... ...si no, no... ...no se cumplen. Has dicho 50... ...por lo menos 50... ...50. ...pues ya lo puedes tirar... ...y pedir tu deseo. Eh, pues allá voy, ¿eh? ...lo voy a pedir. Convertirme en una auténtica bruja... ...pero de la fuena. Ahora venimos al sitio mágico de la cueva... ...donde yo ya te voy a dar todos los poderes... ...para que tú te hagas bruja... ...y seas una bruja de los pies a la cabeza. ¿Y ya puedo practicar? Sí, ya puedes practicar. Ya tienes, sí, 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 sí. ¿Estás segura que me va a salir? Ya, Paquito, el amigo Paquito... ...te ha soltado la mitad de los poderes... ...y yo la otra mitad... ...y ya tenemos todos los poderes... ...para que te hagas bruja. Pues, Paquito... ...con tu permiso... ...voy a intentarlo. Perfecto. Yo creo que es muy pronto... ...que no me va a salir, pero... No, no, sí, sí, sí te va a salir. ¿Sí? ¿Verdad como sí? Si ya lo dice Paquito... ...pues venga, tira. Vamos allá. ¡Adelante! ¡Guau, Mercedes! ¡Pues lo he conseguido! Te has puesto guapísima... ...con tu traje de bruja. Es verdad que ya tengo poderes. Claro que sí. Pero te falta una cosa... ...para poder volar. Y tú estás... Me has cobrado. ¿Pero tú estás segura... ...que yo voy a poder volar? Sí, sí, sí. ¿Tú me vas a enseñar las palabras mágicas? Sí, sí. Bueno, pues, ¿te parece... ...que nos vayamos a dar una vuelta por el pueblo? Por supuesto. Que quiero yo ver esto de... ...cómo va. Por supuesto. Sal a como la... ...vivele, viva, 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 viva... Aquí todo está embrujado o encantado... ...y este es el puente... Encantado. Encantado, claro que sí. Por cierto, Celia, ¿tú eres de aquí, del pueblo? Yo nací en Barcelona... ...porque mis padres emigran a Barcelona en el año 60... ...y yo nací allí. Y luego, pues, me vuelvo... ¿Y por qué emigraron tus padres a Barcelona? Emigran porque aquí no hay trabajo... ...y tienen que buscarse la vida... ...y entonces emigran a Barcelona... ...y yo y mi hermano nacimos en Barcelona... ...pero nos vinimos otra vez aquí hace 10 años... ...cuando ellos se jubilaron... ...por tema de trabajo también. ¿Y aquí todas las fiestas del pueblo... ...giran en torno a los brujos y a las brujas? Sí, todas, todas las del verano... ...que es la Feria del Embrujo... ...Halloween, que también va con el tema de las brujas... ...y las fiestas de los mayos... ...la única que no es de las brujas... ...es la de San Antón... ...que es en enero, que es el patrón del pueblo. Pues Celia, me ha encantado estar contigo... ...y que me haya dado este súper poder de brujas... A mí también me ha apetido. Oye, ¿aquí cómo estamos de aparcamiento de escoba? Bien, bien, la escoba en cualquier sitio se aparcan. ¿Sí? ¿Puedo aparcar bien la escoba? Sí, sí, sí. ¿No habrá problema de multa, no? No, no, aquí no hay multa. Pues allá que me voy yo a buscar un buen aparcamiento de escoba. Muchas gracias, eh, por acompañarnos. Gracias. Gracias, poca. Al sur de la provincia de Córdoba... ...y en plena comarca de la Subbética... ...se encuentra... ...Lucena. Conocida como Heliosana o la Perla de Sefarad por su pasado judío. Por cierto, en esta localidad hay muchísimas mujeres que comparten el mismo nombre. ¿Cuál será? Muchas mujeres lucentinas se llaman Araceli en honor a su patrona. Por eso hoy vivimos con muchísima devoción las fiestas aracelitanas en Lucena. ¿Cuánto tiempo hacía que no venía yo a Lucena? Que además tenía yo ganas, eh. Además, los lucentinos están ahora mismo celebrando la fiesta de su patrona... ...Nuestra Señora de Araceli, con muchísima devoción además. Y he quedado con unos amigos para hacer un perón. ¿Habrá algo más cordobés que un perón? Bueno, un flamenquín. Ojalá haya flamenquines. ¡Flamenquines! ¡Flamenquines! No funciona. Voy para allá. ¡Abró! Pero bueno, qué reunión más bonita. ¡Hola, Natalia! ¡Qué bien os veo! ¡Qué bien os veo! Estáis haciendo un día de perón, de perón cordobés... De perón cordobés. ...en honor a la Virgen de Araceli. Exactamente. A ver, para el que no lo sepa, ¿qué es un perón cordobés? Pues un perón es un día de convivencia entre amigos, que nos juntamos para comer y beber... ...y hecha un rato bueno de amistad. Somos la peña del Rincón del Muñequero. Y como nos conocemos desde pequeños, pues hicimos esta peña para estar más unidos aún si cabe... ...y aprovechamos para solicitar la manijería de su vida de la Virgen de Araceli. Claro, porque soy una peña, pero devota de la Virgen. Exactamente, eso es lo que nos une. Oye, hay una curiosidad que me encanta de Lucena y además de una tradición que lleváis a rajatabla... ...que es que muchas de las niñas que nacen aquí se las llama Araceli en honor a la Virgen. Exactamente, la mayoría de niñas que nacen son Araceli. ¿Cuántas Araceli hay aquí, por ejemplo? A ver, ¿cuántas? Que yo cuente, a ver. La mayoría, la mayoría. Hola, Rafa, Ana, encantada. Hola, ¿qué tal? No, ponte al lado de tu marido que no quiero yo separaros. Ahora hablamos del amor, ¿vale? Ahora hablamos del amor, pero vamos a hablar primero de la comida que estoy viendo aquí. Claro, vamos a lo interesante, claro que sí. Oye, ¿esto qué es lo que es? Porque no lo había visto yo en mi vida. Son bolos lucentinos, son típicos de Lucena, pues está hecho a base de carnecita picada con almendra y jamoncito. Y su salsita de almendra, la salsa, es parecida a la del rabo de tor. ¡Uy, toma, Rafa, dale, menealo, menealo! Rafa es de Baeza. De Baeza. ¿Y cómo llegó aquí, Ana? ¿Por qué fue? Por amor, por mí. ¡Oh, qué bonito! O sea, que se enamoró de ti y te lo trajiste para acá. Sí, sí, sí. Yo sé que en vuestra boda ocurrió algo muy especial, muy curioso. Rafa es sordo de nacimiento y le hice, pues, una canción para él de amor y se la hice con signo. Y además fue una sorpresa para todos. ¿Y qué le decía en esa canción? Pues que desde siempre te he querido, te quiero y por siempre te querré. Y que aquí en el altar, pues, yo le dije que sí. ¡Olé! ¿Y cómo se dice? ¡Viva la Virgen! La Virgen de Araceli, en concreto, por supuesto que estamos aquí por ahí. ¿Cuántas Araceli hay en tu familia? Muchas, mi madre, mi cuñada, mi sobrina y después amigas tengo un montón, gracias a Dios, porque somos muchas aquí, Lucena. Sí, 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 sí. Esto está ya, Rafa, ¿verdad? No, no, sí. Pues venga, vamos, no te quemes. Vamos, haces sitio, haces sitio. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, qué rico, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, ahora cuando me vaya a la ofrenda floral, ¿para el pueblo por dónde es? Sí, pues baja a esta calle y seguro que encuentras a alguien que le puedas preguntar, que te va a ayudar, encantado. Vale. Vamos aquí, tomo pañalos. Bueno, pero antes a comer, venga, a comer, a comer. Venga, vamos, vamos. Venga, ¡viva la Virgen de Araceli! ¡Viva! Perdón, 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 perdonarme. Perdonarme, perdóname. Espérate que paro esto. Por favor, que es que estoy un poquito perdida. Para ir a Lucena, ¿por dónde voy? Pues mira esto de recto. Ah, que es para abajo. Sí. ¿Para abajo? Sí, para abajo. O sea, que está en dirección contraria, ¿no? Vale, bueno, pues ahora doy la vuelta. Genial. ¿Vais para allá? Sí. bueno pues yo llevo venir sé que yo tengo sitio vale yo me llamo natalia y vosotras a la tele y las cuatro no claro como iba a ser si no iba a ser de otra manera pues venga que llevo vale mira ahí está nuestra amiga hombre hola qué tal y ahora vamos a la ofrenda de flores de la virgen de la silla y vamos todas juntas porque algunas formamos parte de la asociación de corte arasilitana a una forma y parte de la asociación de la corte de la corte arasilitana como mujeres que hemos formado parte de la corte arasilitana de la virgen diferentes años ya una forma de seguir con la tradición y si de juntarnos todas las que hemos sido damas de ella y bonito la verdad que sí oye y cuántas de vosotros llamar a la celi a ver una dos tres cuatro cinco qué barbaridad natalia en todas las casas y como mínimo una de celis o dos una de celis o dos a la celia y en todas las casas o de segundo nombre no es maría araceli araceli y tú por ejemplo en el móvil en tu agenda cuánta araceli tiene señá me lo amo a ver cuantar a celi tiene a la celi pues mira a ver uno por favor ahora 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 claro el diminutivo no a la celia 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 amiga vamos a llamar a teresa le vamos a hacer una videollamada para que nos vea porque esto no se lo puede perder mi compañera hoy teresa mira mira la natalia mujer guapa lucentina estoy rodeada tú sabías que muchísimas mujeres de aquí de lucena se llaman araceli en honor a su patrona porque aquí hay una devoción tremenda hacia la virgen la gente de lucena es súper acogedora saluda de mi parte a todas las araceli ya sabemos que la convivencia en la fiesta es muy importante disfruta y pásatelo muy bien y por cierto no te olvides de hacer una ofrenda de mi parte a la virgen sí que sí que no nos lo vamos a perder si ahora nos vamos todas a la ofrenda de flores un besito a teresa venga un besito adiós i 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 me impresionan un montón estas carrozas porque estas carrozas son típicas de la romería de la virgen de fátima del campillo porque son típicas y singulares por sus flores de papel de seda hay tu papel esto es papel de seda que está hecho a mano lleva unas 37 mil flores de papel de seda que tardamos unos dos meses en elaborarla y la virgen de fátima porque la virgen de fátima aquí la virgen de fátima aparece en portugal en 1917 y vienen pregonando lo que fueron los milagros de la virgen de fátima por todos estos pueblos de andalucía y llega aquí a la luciana al campillo y a cañada de rosal un 4 de noviembre de 1950 la antigua dueña de la fábrica de diageli muy fervorosa pide una imagen a través de un milagro que le hace la virgen a la a la dueña y compra una imagen igual para el pueblo del campillo que ya celebraba la cruz de mayo desde la avenida de los colonos y viene mucha gente de fuera no claro aquí vienen gente desde valencia el país vasco madrid barcelona alemania también hay algunos aquí tiene gente de por ahí pues mira aquí tenemos allí que viene del país vasco de que parte del país vasco yo soy de bilbao que ricasco es el gatillo me encanta que digo que a esta romería como llegas tú pues yo tengo familia en la luciana y he venido toda la vida aquí y para mí era una fiesta pues que me gustaría conocer y bueno vivir el ambiente que tiene la gente y que es maravilloso la verdad y lo vives bien y aquí estoy en mi salsa con la gente y genial y hay que disfrutar de todos los aspectos que tiene la fiesta tanto la de allí como la de aquí pero bueno son casi igual los vascos sois unos disfrutones sí pero aquí también sois brutos así que no hay problema no hay problema me voy a dar un paseo por ahí a ver si encuentro algo venga venga vamos pero bueno tú eres fran dobla no como te pasa oye me llamo mucho la atención esta esta seriana la cantan a la vida y la de cantaban a la vida en poema y es verdad que bonita y tú eres de aquí no yo soy de la luciana pero la familia familia materna es toda del campillo y que este año está retomando tradiciones eso el camino completo partiendo desde allí y con muchas ganas reviviendo muchos momentos emocionando me he hecho de todo reírme llorar cantar de todo que la romería más antigua que hay por aquí la romería que siempre ha vivido mis abuelos mis padres la mayoría de ellos son primos míos prima y es como revivir o retroceder todo el pasado después de tres años sin fiesta me imagino yo con muchas ganas desde creo hacía años que no había una romería tan especial como habéis comido un año muy bueno hombre es que contigo siempre tienen que ser buenos los años fran es que además coincidió porque hacía muchos años que no venía porque siempre me pillaba trabajando y este año se ha cuadrado todo para que venga de aquí fueron mis abuelos se formaron mis mayores aquí nacieron mis padres y nacieron mis amores yo soy así y tienen que comprender y tienen que comprender que mis costumbres son estas y no las quiero perder te dejo aquí aparcada porque yo no he visto un sitio más bonito desde hace mucho tiempo que sitio más chulo y eso que yo no he hecho mi chasquido pero bueno qué está pasando por aquí cuánta buena gente junta y aquí hola muy buenas 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 aquí qué bonito parece como un bosque encantado hay más y aquí claro este el huerto del tío juanico el tío juanico pues vaya como cuida el huerto del tío juanico y no se han perdido las flores desde aquellos años eso estoy viendo no se pierden y qué estáis haciendo recogiendo flores para que el mayo es la representación de del mes de mayo y de que las brujas no son malas que son buenas y aquí siempre le han nos han dicho bruja bruja a la gente del pueblo a las mujeres y a los hombres yo quiero ayudar pues eso yo he hecho una mano mientras que así las dos vamos hablando mira a mí me han gustado mucho la hecha las margaritas amarillas que bonita de dónde viene esta tradición pues según cuenta una leyenda dicen que en una cueva vivía un matrimonio con sus tres hijas y las hijas pues hacían pócimas para curar a la gente de curar por eso hacía las pócimas y cogían todas las hierbas del de los alrededores del campo porque porque ellas conocían todas las hierbas buenas y con esa hierba eran con lo que mira ya cogió también hierba buena ahí en carne tú eres de aquí del pueblo no llevo 50 años aquí entonces como si fuera ya era hija adoptiva eso sí me casé con un brujo y estamos aquí pero siempre ha vivido aquí en no en soportujar no 13 años en navarra luego en granada estado 30 años trabajando y luego cuando no hemos jubilado no hemos vuelto a venir a nuestra casa aquí vivo muy a gusto muy a gusto y la gente es incomparable oye chicas yo veo que vamos muy bien ya no a ver a qué hermosa hija que ramos más bonito de margarita amarilla y blanca pues qué os parece si me acompaña y nos vamos todas juntas y echamos una mano también para terminar de decorar el mayo vámonos nos vamos me acompañáis todas venga pues vámonos en caliente conmigo vamos oye qué buen equipo te ha buscado eh si ahora de primera vamos a la cabula solo portuja di 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 ba di 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 bu yo soy mil veces más bruja que tu di 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 ba di di bu ole Hola, ¿qué tal? ¿Os podemos echar una mano? Sí, hombre, claro, si yo ya sabía, sabíamos todos que iban a venir incluso ¿Que tú sabías que íbamos a venir? Todos, todos lo sabíamos, es que en este pueblo somos muy brujos, y brujas, claro Un brujito muy listo, bueno, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo José ¿Y qué haces aquí en el pueblo, José? Pues yo estuve estudiando un tiempo en Granada y viviendo en Granada Pero soy de aquí de siempre, de Soportújar, este es mi pueblo Y desde hace un tiempecillo he venido aquí a Soportújar Y he montado una empresilla de visita guiada Y ahora me dedico a ello Sobre el mes de mayo, en esta fecha, se hacía esta fiesta aquí en Soportújar Consistía en que la gente joven del pueblo iba al campo, buscaba flores, tal y como había hecho ahora Y decoraba la plaza, se bailaba, salían unas mayordomas, mujeres Iban pidiendo dinero por las casas del pueblo para comprarse unos vestidos, para después bailar aquí en la plaza Todos los jóvenes del pueblo juntos Eso lo que pasa es que por diferentes motivos en los años 50 se perdió Estuvo mucho tiempo sin hacerse y con esto el proyecto Lembrujo que estamos viendo Pues se ha intentado recuperar Se ha intentado recuperar con el nombre de Fiesta de los Mayos Esta tradición de meigas, de brujas, de Soportújas, se remonta a finales del siglo XVI Después de la guerra de las Alpujarras, la mayor parte de los repobladores que vinieron a este pueblo Después de la expulsión de los moriscos, fueron gente de lo que ahora sería Galicia y Asturias Y de ahí viene esto de las bruisas, de las meigas, estas tradiciones un poco paganas ¿Y yo que creía que como venía un pueblo de brujas y brujos, todo iba a ser muy tenebre, muy negro ¿Iba a dar mucho miedo? La primavera es de color en todos sitios, eso está claro Ya entenderás por qué tenemos tanto color en este pueblo Bueno José, si tú lo dices Ya lo verás, ya lo verás Veré mucho color Pues muchas gracias y luego nos vemos Me voy a dar un paseo Adiós, adiós chicas, hasta luego Está buena, ¿eh? Está muy buenísima Eso no tiene veneno de serpientes, ni alas de murciélagos, ni nada, ¿eh? No, 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 no Con tanto brujo digo yo que algo tiene que tener, ¿no? Puede ser, ¿eh? ¿Eres de aquí, de Soportujar? No, somos de Alicanti ¿De Alicanti? ¿Qué hacéis por aquí? Pues hemos venido a pasar el fin de semana por aquí Porque habías escuchado hablar del pueblo, de Soportujar Sí, ya lo habíamos oído a comentar del tema de la bruja y todo Y como estamos ahí, como diré, salobreñas Pues digo, vamos a pasar el día hoy por aquí, por las pujarras ¿Qué nota le damos a la paella? 9,5 Uy, yo le iba a dar un 10, pero bueno, si usted suba y anuncialo Eso por Alicanti, un 9,5, pues está buena Me llamo Pilar, pero me dicen Pilar ¿La bruja Pilar? Un hombre, un hombre muy chico para una bruja, una bruja tan grande Usted es de aquí de Soportujar, de toda la vida De Soportujar, de toda la vida ¿Y cómo ves tú el pueblo ahora? Lo veo más bonito porque hay mucha gente, viene mucha gente Cuando la gente viene es porque está bonito el pueblo Y porque hay muchas fiestas, hay mucha actividad Y muchas brujas y brujos por aquí Y muchas brujas y brujos, pero son buenos los brujos Como yo, que soy un aprendiz de brujas, buenas, de las buenas Por cierto, yo soy muy buena Tú eres muy guapa para ser brujas Me la voy a comer, yo no me voy a comer la paella, me la voy a comer a ella Muchas gracias, eso es que aquí hay mucha magia El Mayo de Soportujar en Granada es una fiesta mágica Que celebra la llegada de la primavera Y se mezcla con la tradición y las leyendas de las brujas del pueblo Pero Granada es mucho más que eso La capital granadina está llena de fiestas y tradiciones Entre las que destacan sus cruces, la feria o el Corpus Christi En esta última, granadinos y visitantes Disfrutan durante más de una semana De procesiones y actos culturales Que convierten a la ciudad en uno de los lugares más visitados de Andalucía Entre los actos más esperados de esta celebración Está la salida de la Tarasca Uno de los símbolos más reconocibles de la Semana del Corpus Christi Esta imagen de Santa Marta derrotando a un dragón Sale a la Plaza del Carmen Siempre acompañada de sus gigantes y cabezudos Santa Marta aparece ataviada cada año Con un traje nuevo de un diseñador granadino En esta imagen, la figura del dragón representa el mal El cual es vencido por la virtud Personificada en Santa Marta Antes de la salida en procesión de la custodia del Corpus Christi Granada disfruta de los altares Una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad Y que cuenta con una gran participación de los vecinos Que hacen que estos luzcan En su salida por las calles de la capital nazarí El jueves es el día grande del Corpus Por la mañana, el Santísimo Corpus Christi En su custodia plateresca Sale de la catedral y recorre las principales calles de la ciudad Donde los vecinos celebran su paso con petaladas Una ciudad como Granada Conocida en el mundo entero Y considerada como una de las joyas de nuestra tierra No podía tener una fiesta que no estuviese a la altura La Semana Grande Nazarí Tiene más de 500 años de antigüedad Y combina tradición con diversión y alegría Aquí estoy con este ramo tan bonito Porque la ofrenda de flores va a comenzar dentro de muy poco tiempo Es uno, bueno ya veis, que vamos todos para allá Es uno de los momentos más emotivos Y más significativos de la fiesta aracelitana Todo el pueblo, como estáis viendo Van a mostrarle su fe y su devoción a la Virgen con flores Teresita, qué guapa va Muchas gracias, Natalia Te has arreglado muy guapa Pues la verdad que sí, el día lo requiere ¿Qué llevas? ¿El traje típico de aquí de Lucena? El traje típico lucentino Cuéntame un poquito qué es lo que lleva el traje, a ver Pues mira, el traje lleva un símbolo de cada provincia de Andalucía Los zapatos negros son Sevilla, el traje de Sevillana Las medias blancas de blonda son Almería La falda raya es Jaén Las enaguas blancas es Málaga para los verdiales El delantal es de Almería La chaqueta es de Huelva La chaqueta con los encajes Y la pasamanería negra y los azabaches es Córdoba O sea, todas las provincias están representadas en el traje Pero qué maravilla, porque cuánta generosidad aquí en Lucena, ¿no? De repente toda Andalucía reflejada en vuestro traje Fíjate qué cosa, esto va así, no, nos paramos, andamos, nos paramos, andamos Así, así Así vamos para la ofrenda de flores Pues la verdad que sí, para la ofrenda de flores Andamos dos metros, nos paramos cinco minutos Bueno, así nos cansamos menos, Teresita Efectivamente A ver, para que yo me entere, ¿de qué significa ser aracelitana mayor? ¿Eso es como ser la reina de la fiesta o como...? No, no exactamente no es reina de fiesta, porque esto no son fiestas Son fiestas pero aracelitanas, son más bien religiosas que lúdicas Ser aracelitana mayor es representar a la mujer lucentina ante la Virgen de Araceli Ante nuestra madre ¿Y tú has tenido ese privilegio en algún momento de tu vida? ¿La ha tocado? Hace unos poquillos de años, mira, en el año 1963 Que disfruta de la fiesta aracelitana y que la Virgen te dé mucha salud Y que no te deje nunca, vida mía Gracias, adiós Va usted guapísimo Muchas gracias ¿Lleva el traje típico lucentino? Correctamente Pues va usted divino, ¿eh? Que vosotros lo paséis bien en la estancia en el pueblo Lo estamos disfrutando y viviendo muchísimo Bueno, os vemos en la casa Muy bien, muy bien, gracias Qué guapa estás ahí Hola, cariño Muy bien, muy bien Disfrutando mucho Sí, la verdad que sí Y viviendo mucho vuestra fiesta ¿Vais todas con los trajes típicos? Lucentino El traje típico, sí ¿Tiene que ser un sueño para una mujer lucentina formar parte de la corte? La verdad que sí, es un sueño Hay una aracelitana mayor y su corte de dama de honor Claro, la aracelitana mayor lleva a sus damas Exacto ¿Y cuántas damas son más o menos? Pues depende del año Hay años que son cinco, años que son siete Suele ser un número impar Normalmente Anda, mira, pero porque da suerte o algo No, porque suele ser así ¿Impar? Sí Ah, pues mira, es una cosa curiosa La verdad que es curiosa, sí La verdad que sí Oye, ¿dónde está la aracelitana mayor de este año? Pues mira, está más o menos Difícil decir aracelitana, ¿eh? Es complicado ¿Por qué decir aracelitana? La verdad que sí Es complicado Está ahí hasta más o menos mitad de cabeza Venga, pues muchas gracias Adiós, cariño Adiós Eres la aracelitana mayor Hola, Natalia ¿Cómo te llamas? Araceli Araceli Anda, que yo también tengo unas preguntitas Eres guapísima Muchas gracias Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias Oye, vas preciosa ¿Mañana también en la procesión vas a llevar este traje? No Mañana, que es el día de su día Vamos vestidas con un vestido de fiesta Y vamos de mantilla blanca Claro, claro Porque es el día de la Virgen ¿Cuándo te eligieron aracelitana mayor? Pues antes de la pandemia Ojo Qué fecha de esperar Te has pegado Lo malo de esperar Ha sido la incertidumbre De no saber cuándo Y vamos a poder volver a la normalidad Bueno, pues mira Ya tienes aquí el día Ya, ya podemos disfrutarlo Para vivirlo con mucha alegría Muchas gracias Veo aquí a tu corte Sí A tus damas Son amigas tuyas Cuéntame, a ver Son niñas lucentinas de aquí del pueblo Ella es mi hermana O sea que estás rodeada de gente que te quiere De gente maravillosa Tu hermana se parece mucho a ti, ¿eh? Mucho, mucho Sí que os parece O sea que me imagino que de pequeña Vuestros padres os traían a vivir la fiesta Más que los padres, las abuelas Las abuelas nos traían estas vallas que tenemos aquí A verlas desde chiquititas Ahora la ofrenda floral, ¿qué vas a hacer? Pues ahora nosotras nos esperamos allí Delante del altar Para que la gente venga Y nosotros cogemos ramos Para entregárselo a la virgen Así que te espero, ¿eh? Venga, pues voy para allá Y allí nos vemos Que te espero Gracias Muchas gracias 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 Hola Perdonadme, perdonadme Que sé que estáis en un momento de recogimiento Pero os acabo de ver hacer vuestra ofrenda floral Y os he visto emocionados ¿Cómo estáis? Aquí estamos ¿Vosotros sois de aquí, de Lucena? No, nosotros somos de Ucrania ¿Habéis llegado ahora? No, vivimos aquí desde 22 años Pero Lucena desde 2004 ¿Y cómo unos ucranianos como vosotros De repente os convertís en devotos De la virgen de Araceli? Cada vez más Cada año más Son 17 años de esta fiesta aracelitana Que vivimos con este pueblo ¿Tenéis familiares todavía en Ucrania? Sí Sí Y estamos preocupados Bastante preocupados Porque no es nada fácil Y parece que esto no acaba Que por eso estamos aquí Y estamos rezando Y pedimos a Araceli a ver si Es capaz de ayudar Y que se haga la guerra en Ucrania Y vuelve todo en normalidad Y eso primero que necesita el pueblo Y todo el mundo Que estamos en paz Y pedimos a Virgen de Araceli En paz y como hermanos ¿Verdad? Bueno, que vaya muy bien Muy bien todo Y que ojalá pronto se acabe la guerra Muchísimas gracias Muchas gracias 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 El sinpecao de la Virgen de Fátima está a punto de llegar a la parroquia de la Luisiana y nosotros nos hemos adelantado para ver cómo está el ambiente aquí en la iglesia. Eladia, perdona que te aborde de esta manera, pero te he visto dando instrucciones, ¿qué es lo que estás preparando ahora? Estamos preparando porque ahora va a ser la salida de lo que es la Virgen, llega el estandarte y ya no está recibiendo ella. ¿Veo solo mujeres aquí? En principio sí, originalmente, bueno, lo que es esto siempre lo aportan las mujeres. O sea que la Virgen la van a sacar las mujeres hasta el carro. Para nosotros es uno de los más bonitos porque es que es un año entero esperándola y este año, por desgracia, con lo de la pandemia, pues la verdad que se vive de otra manera. ¿Qué pasa? ¿Te emocionas? ¿Por qué? Ya tanto tiempo sin... Es que ha sido muy duro, ¿no? Es que ha sido duro, ha sido duro. Hay gente que falta, que no pueden venir, que tienen familiares enfermos, que han fallecido y se nota, se nota la falta de la gente. ¿Quién te falta a ti? Hombre, a mí, mi abuela. Mi abuela. Ya era muy mayor, pero ella iba todas las mañanas a vernos en un sitio concreto, nos veía vestida de gitanas y luego nos recibía también cuando llegábamos. Qué bonito. Entonces, se nota. Pero bueno, ya está. Y aquí lo que estamos es eso, esperando que el pueblo que las quiere mucho venga y la Virgen le abra sus manos y nos dé fuerza para hacer otro año más. Aparte, 70 años, ¿no? 70 años de aniversario, sí. Qué maravilla. Desde que ofrecieron la Virgen de Fátima a los dos pueblos, con la condición esta de que cada 1 de mayo fuera a Campillo durante tres días. Porque tú eres de Campillo. Sí, de Campillo. Y claro, este es el único momento que vosotros tenéis a la Virgen. Ya está, estos tres días. Luego, es verdad que venimos, vamos, venimos varias veces en el año a verla. Hay gente que tiene promesas y le traen sus flores y la... Pero el momento fuerte es este, cuando nos encontramos con ella allí tres días. La tenemos para nosotros. A punto está de llegar el sin pecado, ¿no? Sí, ya estamos esperando que las primeras carrozas ya se vayan viendo, que supongo yo que estará. Y preparando a mis niñas, que son las mejores costaleras que hay. Bueno, pues, Eladia, voy a esperar ese momento tan bonito que tenemos. Os invitamos, os invitamos a pasarlo, que lo viváis con nosotros. Y sobre todo que recojáis el amor y la devoción que tienen ellos y el pueblo. Ay, que está con las lágrimas ahí en los ojos. Dame un abrazo. Ay, Antonio. Que va a salir fenomenal, ya lo verás. Muchas gracias. ¡Viva el pueblo de Campillo! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de la Luciana! ¡Viva! ¡Fátima guapa! ¡Fátima guapa! ¡Fátima guapa! ¡Fátima guapa! ¡Fátima guapa y guapa! ¡Fátima guapa! ¡Fátima guapa! ¡Fátima guapa! ¡Fátima guapa! ¡Fátima guapa! Eba, qué momento más emocionante es esto lo que está viviendo, ¿no? Después de dos años sin poderla sacar... ¿De dónde vienes tú? De Almería. ¿De Almería precisamente a sacarla? ¿Cuántos años ya? 28. ¿28? Yo soy de Campillo. Fui con 17 años y todos los años. Todo el año esperando para este día. ¡Hora ahí! La Virgen ya está en la carreta y reemprendemos la Romería hacia Campillo. Si os fijáis, la Virgen está colocada al revés, de cara a las carrozas. Una curiosidad. ¡Hola y tú! Es curioso que la Virgen va al revés, no va mirando hacia dónde camina. Porque las carrozas de delante le abren el camino y los romeros les van cantando detrás. Oye, detrás. Me encanta tu acento. ¿A que sí? ¿Tú de aquí no eres o sí? No, yo soy de aquí. Lo que pasa es que hace muchos años que me fui. No me digas. Sí, me fui a Tarragona hace 51 años. Estuve muchos años que no venía, pero luego lo retomé y llevo ya como 15 años que vengo cada año. O sea, desde Tarragona. Desde Tarragona. Cada año. No falla. No fallo. Y me traigo a mis romeros. Ah, mira qué guapos son. Son todos de Tarragona. ¿Son romeros de Tarragona? Sí, señor. Y de Badalona. Y Badalona. ¡Qué bien! Sí. Y aquí te transformas, ¿no? Así te transformo. Vuelves a la Luisiana, a tus raíces. Aquí. Me encanta tu... Ahí, atrás de la Vilce. ¡Ole, Tuarte! ¡Que disfrutéis, familia! ¡Muchas gracias! Gracias. ¡Gracias! No estoy ni pa'lante ni pa' atrás. A la cabula... ...ni va a dar y debú... Aquí estoy yo, intentando volar, hacer volar la escoba, pero no hay manera, eh. No hay manera ni pa'lante ni pa' trabar. Y claro, si yo quiero ser una bruja auténtica, esto tiene que volar, porque una bruja en autobús, ¿cómo que no? Bueno, pues como yo no puedo ahora hacerlo, porque ya estoy viendo que no, mira el gatito lo tranquilo que está aquí. Voy a hacer una cosa, voy a invocar a nuestro guía, a José Antonio, a ver si él me sigue contando cosas y secretitos de este maravilloso y encantador pueblo. ¡José Antonio! Escúchame, esto hoy es una bruja auténtica, ¿eh? Sí, sí, ha aprendido muy rápido, la verdad. De 10 para arriba, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, ¿ha sabido ya coger la escoba? No, ahí no te voy a decir la verdad que no. Bueno, es que es lo último, es lo más difícil. Pero yo creo que antes de irme de aquí lo consigo. Oye, ¿por qué no me acompañas y dame un pasito por el pueblo? Y me sigue contando esas cosas que a mí me gustan, deschizo, esas cositas que tiene este pueblo. ¿Por qué se llama Soportújar? Pues el nombre de Soportújar viene de estas estructuras que estamos viendo aquí. Se llaman Soportales y se repiten por todo el pueblo. Es de los pueblos de la Alpujarra que más Soportales tiene. Soportújar viene del lugar de Soportales. ¿Para qué sirven estas estructuras? ¿Estas Soportales aquí en Soportújar? ¿O para qué sirven? Porque se sigue creyendo en ellos. Para que los niños se refugien por la noche. Porque por la noche sale la bruja baballaga. Y claro, para los niños que la bruja baballaga no se los coma. Porque las garras esas que tiene la casa de la bruja baballaga, que ahora las veremos, no eran para andar por la montaña, sino que eran para cazar a los niños. ¿Y es verdad que este pueblo estaba en peligro de extinción? Sí, sí, sí. Este pueblo iba en vía de extinción completamente hace unos 15 años. Para que te hagan una idea, ahora mismo somos empadronados aquí unos 266 habitantes. Es un pueblo que iba a desaparecer porque la gente joven se iba, no tenía oportunidades. La gente mayor, pues desgraciadamente, se iba muriendo y los niños no nacían. Pero desde que empezó este proyecto de la Embruja, hace unos 15 años, pues ahora mismo ya sí estamos ganando población y parece que somos de esos pueblos de la España vaciada que estamos... Con este proyecto habéis conseguido salvarlo. Eso parece, sí. Si te atreves, si eres valiente, puedo llevarte a una de las calles más estrechas de España. Calle Zanjilla, la tenemos aquí en Soportufa, en Londo del Pueblo. Valiente, dice. Si a mí me dicen, Mercedes la valiente. Pues vamos, vamos a la calle Zanjilla. Ahora mismo. Pues Antonio, esta es una de las calles más estrechas de España y de Andalucía, ¿no? Sí, sí. La calle Zanjilla, de las calles más estrechas de España, unos 50 centímetros en su punto más estrecho. No tendrá un metro, Mercedes. Perdona, estás hablando con Mercedes, la bruja número uno de estos momentos. Sí, sí. Te has hecho una bruja de verdad, tonta. Anda. Aquí está el metro. ¿Qué os parece? A ver, aquí. Aquí, aquí debajo. A ver, 50. 50 centímetros. Ese es el punto más estrecho. 50, 48. A ver, ¿cómo sería? A ver, ponte aquí, ponte aquí. Vamos a intentar a ver si podemos... No podemos pasar dos personas a la vez, ¿no? Aquí cuando vienen los visitantes, si tienen que pasar, vamos, tienen que meterse dos de una, porque si no, pues no podemos pasar. No podemos, no podemos, no podemos. Y eso que soy bruja, pero no podemos. Hoy, Lucena celebra el Día de la Virgen, el día más bonito de sus fiestas. Sin duda, uno de los protagonistas clave es el manijero, que junto con sus santeros van a vivir momentos de muchísima emoción. Yo la verdad es que me siento muy privilegiada de poder compartir con ellos y sobre todo con Miguel Ángel, el manijero, el día de hoy. Miguel Ángel, por fin. Hola a todos, ¿eh? Hola. Hola. Por fin ya ha llegado el gran día, ¿verdad? Placerio. ¿Cómo van esos nervios? Van bien. ¿Van bien? Estás aquí con los santeros, con tu cuadrilla. Cuéntame un poco cómo lo eliges. Pues si tienes familia, tienes en el caso de Antonio, que es mi hermano, que además es... Espérate, o sea, que hay familia tuya. Antonio es tu hermano. Antonio es mi hermano. ¿Qué más? Ellos son mis sobrinos, que son santeros, tienen, luego buscas amigos y buscas gente que te gusta, no los conoces, pero te gustan como santeros y los llamas. O sea, que te mueve el amor, el corazón. Cuando los avías es una cosa estupenda, porque a los que más o menos se lo pueden imaginar, pues les da una alegría, pero a los que no se lo imaginan ni siquiera, pues imagínatelo. ¿Cuando los avías? Cuando los avías. ¿Eso qué significa, Miguel Ángel? ¿Vas a decirle que salen en el paso? Una emoción novia, ¿no? Les da... Aviarlos, esos son aviarlos. Aviarlos. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando a ser manijero? Pues hace 18 años que eché la carta. ¿18 años? Ofu. Ya que lo han sido. Hay quien lleva 18 o 20 y no la va a mandar. ¿Y por qué es tan difícil? Porque sale una vez al año. ¿Y si hay...? ¿Y hay gente que no le toca nunca? Claro, la mayoría. ¿18 años esperando? No te... Y es agradecido. ¿No perdiste nunca la fe? No, porque... También la piden, la piden con más tiempo, con más años, tienes más años por delante. ¿Y cuándo te lo dijeron que era manijero? Lo dijeron el 31 de octubre del 2019, porque yo era manijero en 2020. ¿Antes de la pandemia? Y nos quedamos en marzo, pues, en puertas. O sea, que dos años más de espera y de... ¿Tú crees que a lo mejor este día no iba a llegar? Que no iba a llegar este momento. Claro, porque cuando en el 20 se pasó con la pandemia, yo no sabía si me iban a renovar la carta. O sea, a mí me lo habían dado, había sido mis años y ya está. Y no se ve así, me lo iban a dar para el 21. Y... Bueno, ¿se ha cumplido? Se ha cumplido. Me lo dieron para el 21, me lo dieron para el 22. Se ha cumplido. Y bien. ¿Y quién te inculcó este amor y estas ganas de ser manijero toda tu vida? Ser manijero... Bueno, en mi casa mi padre ha sido santero, ha sido santero. Y a mi madre le encanta la santería y nos han metido los dos, pues, a mi hermano a todos en la santería. Y además esto es irrepetible. O sea, estás viviendo un momento único, único en tu vida. ¿De quién te acuerdas hoy? Bueno, evidentemente pues de mi padre, que a él que me falta. Pero él supo que va a ser manijero, él lo supo. No. ¿No? No. Mi padre murió en febrero y a mí me dieron la virgen en octubre. En octubre. O sea que hoy le vas a dedicar el día, ¿verdad? Hoy no está viendo, yo no. Con tu virgen, con tu patrona. Ahí está mi madre, ¿no? Mira. Paqui, vente para acá. ¡Ay, qué guapa! Venga, ¡ay, qué guapa te me has puesto! Paqui, ¿qué está tu niño? Ya lo he visto, ya lo he visto. Paqui, ¿tú cómo estás? ¿Estás contenta? Yo sí, muy contenta, claro. Tú hubieras querido ser manijera, ¿no? Yo... ¿Eso me han dicho? En aquella tienda no se llevaba, pero que fueran mujeres. Pero yo era... ¿Casantera, ella casantera? Sí, sí, sí. Hoy te acuerdarás mucho de tu marido, ¿no? Uy, ya ves tú, ya ves tú, me estoy acordando. Cómo estaría su padre hoy viendo a Miguel Ángel. Pero bueno, ya está. Vamos a hacer. Bueno, un día de felicidad. Son lágrimas bonitas, lágrimas de alegría, ¿no? Del corazón lleno. Pero ahora pasámoslo bien, ¿no? Él lo está viendo, exacto, exacto, exacto. Que estáis de enhorabuena, ¿eh? Y nada, yo me voy para afuera y voy a esperar a ver si llegan los santeros y te aviso. ¿Vale? Venga, venga, gracias, Miguel Ángel. Gracias. Ya van llegando los santeros, la cuadrilla de Miguel Ángel, manejero de hoy. Muy buenas, que vaya muy bien el día, ¿eh? Venga, vamos, buenas tardes, vamos para adentro. Enhorabuena a todos, ¿eh? Mucho ánimo, mucha fuerza. Buenas tardes. Ahora se va. Cogemos calle El Agua, calle El Peso y calle Las Torres. ¿Vale? Tranquilos, estáis todos bien, sin problemas ninguno, todo perfecto, ¿no? Sí, todo perfecto. Sí, pues, vámonos. ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! ¡Viva! Elaje, ya estamos preparados, ¿eh? Ya. Venga, ya. ¿Cuántos santeros sois? Treinta y cinco, yo treinta y seis. ¿Y cuánto peso lleváis cada uno? La verdad que no se sabe, porque aquí no se suelen, vamos, no se suelen, no, que no se pesan los pasos. Pero calculamos, pues, no sé, entre cincuenta y sesenta kilos. ¿Usted la marinera? Sí. ¿Habéis ensayado mucho? Aquí no se ensaya. ¿Perdona? ¿Perdona? Aquí no se ensaya. Pero Miguel, elaje, entonces la talla, cada uno tiene... Se marca, nosotros, aquí no es talla, aquí ya se marca, hemos marcado, pero ya está, pero aquí no, aquí se ensaya desde los dos años que ya salen los niños santeando. Pero hoy vais a Capón, hoy vais a Pecho Descubierto. Yo le digo a ellos como yo lo quiero y como lo saben y lo entienden, pues ya está, pues así se hace. Bueno, os dejo que yo sé que empiezan ahora los tambores. Muchas gracias, nos vemos en la iglesia. Venga, ahora. Las fiestas aracelitanas en honor a la patrona de Lucena son un festejo con más de cuatro siglos y medio de antigüedad. Declaradas de interés turístico nacional son, sin ninguna duda, una de las tradiciones más arraigadas y populares de este municipio cordobés. Sin embargo, Lucena también es conocida por su Semana Santa y su tradición saetera. De hecho, destaca su Certamen Nacional de Saetas, un concurso de gran nivel en el que los cantaores y cantaoras sin límite de edad, sean o no profesionales, aspiran a interpretar el cantar del pueblo andaluz a través de sus saetas. Para los amantes de la saeta, Lucena es uno de los puntos fuertes e imprescindibles. Este tradicional cante está muy arraigado en la localidad cordobesa, que lo protege y mima, dándole un gran protagonismo en sus celebraciones. Hablar de la saeta es hablar de tradición cofrade y de la peculiar santería, una manera muy especial que tiene Lucena, de organizar las procesiones. Con las saetas como banda sonora, los lucentinos son testigos privilegiados de las mejores voces de este cante, al que tanto aprecio le tenemos los andaluces. Y no falta la savia nueva que asegura el futuro de tan delicado arte. El artesa hetero no conoce barreras ni límites de edad ni de género. Hombres, mujeres, niños y niñas, todos ponen su granito de arena para la continuidad de esta tradición tan carismática de Lucena. Los gutsos serían los derechos de Asia para tener a Épil de Gig 메이크업. Música 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 En su regreso a Campillo, los romeros hacen una parada cerca del arroyo para reponer energía o para terminar de gastarla, porque tienen cuerda para rato. Bueno, lo que tenemos aquí es el momento de reponer fuerza, ¿no? Con tanta romería, ¿no? Es que nos tiramos desde la noche a tope. Pues ahora mismo lo que apetece es un poquito de arroz. Y mira que hay espargo con alcachofa. O sea, ¿cómo te llamas tú? Pues mira, yo me llamo Rosario, pero yo para el pueblo y para los amigos soy Rosarini. ¿Has visto qué romería tenemos aquí en el pueblo? Pero la vivimos un grande. Pero es que la vivimos haciendo las carrozas, ¿eh? Molíamos a hacer las flores, nos tiramos un mesecito de reuniones, así, todos los amigos. Rosarini, no le metas mucha más mano al arroz, que yo creo que esto ya está para que se haga. No lo toquéis más. No, ya no lo toquéis más. Me voy a probar más arroces por ahí. Vale. A ver cuál es el mejor arroz que me encuentro por el arroyo. Seguramente que este. Sí, ¿no? Seguro. Vuelvo enseguida. Vuelve. Seguir disfrutando de esto. Vale. Ahora vengo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 ¿Qué pasa? ¿Aquí ya no queda arroz o qué? Ahí va, ¿qué va? Nos ha salido buenísimo. ¿Sí? ¿Quién lo ha hecho? Nosotras. Quiero saber cuál es el mejor arroz del arroyo. Pruébalo porque este está buenísimo. Así que, pues déjame que lo pruebe. Delicioso, mami Mira, se va desmayadito Que sí, está riquísimo Oye, pues sí que está bueno, ¿eh? Hombre, si lo hemos hecho Con todo el cariño del mundo No sé si es el mejor Creo que está Bastante bueno, a ver cómo está el resto de arroz Gracias, chicas, que vaya bien A ti, adiós Se acabó el perón Viva vosotras Hasta luego Adiós Rosarini Ella esto no es Ah, perdón Esto es arroz en perol ¿Es arroz en perol? Sí, nosotros le decimos arroz con arcachofa y espárrago Que sería como un arroz caldoso Oye, por cierto, vosotros, ¿qué hacéis en esta fiesta en la romería? Hemos venido a la romería, a casa de nuestra familia, de nuestras primas ¿Ah, sí? A casa de las Carmonas Nuestros padres Son andaluces Son andaluces y emigraron a Valencia y nosotros ya, yo ya nací allí Bueno, por favor, probadlo A ver, me decís Que yo estoy haciendo... Ah, muy bueno Por favor, hazme los honores, Rosarini Venga, que te voy a poner un poquito de arroz, que te vas a quedar... Con esto va bien, porque creo que me ha comido suficiente arroz para dos semanas ¿Qué? ¿Qué te parece el arroz? ¿Venedicto? ¡Este es el mejor arroz del Arroyo! Y no es porque ella me ha llamado un pellizco por debajo ¡Por qué! ¡Ole! 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 Pero tú, ¿qué haces con esos polvos verdes? Yo soy bruja y no lo tengo. ¿No? Pues mira, busca a Maite, que está ahí un poquito más arriba, y ella te va a contar lo que es esto. ¿Sí? ¿Seguro? Voy a buscar a Maite. Adiós, gracias, ¿eh? Oh, qué brojita más simpática. Hola. Hola, buenas. ¿Tú eres Maite? Sí, soy Maite. Ay, qué alegría de encontrarte, Maite. Es que me han dicho los vecinos que venga a buscarte porque eres la persona que va a llenar mi vida con más color todavía. Claro, estás en la tienda más mágica de Soportuja. ¿Me vas a hacer una pócima? Claro que sí, mi niña. ¿Ese es azul y eso es de...? Polvo de pitufo. Pero no será de pitufo gruñón, ¿no? No, no. Porque como está del gruñón vamos apañados. Y ahora ya... Un poquito de rojo. ¿Y ese es de qué? Un poquito de sangre de dragón. ¿Y de aquí va a salir algo muy bueno, muy bueno, seguro? Claro, alegría y color en tu vida. Oca, qué bien, qué bien. Por cierto, ¿tú eres de aquí del pueblo? No, no, no soy del pueblo. ¿De dónde eres tú? Soy de Badajoz. ¿Y qué haces de Badajoz aquí, en Soportuja? Pues que me enamoró, me encantó este pueblo y aquí me quedé, me atrapó. ¿Y cómo ves el pueblo ahora? Oh, creciendo muchísimo, creciendo muchísimo. Yo fui la primera tienda que puse, luego ha venido otra tienda, otra tienda, otro varecito. Yo necesito tu ayuda, porque a mí no me da tiempo aparcar la escoba, hacer trucos, aprender, porque yo soy una aprendiz de brujas y no me da tiempo de hacer los trucos ni los hechizos. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Necesito a alguien o algo? ¿Un hechizo? ¿Quieres un hechizo? Venga, me voy a atrever. Espérate, para que seas bruja oficial. ¿Más bruja todavía? Claro, si no te sale mal la pócima, mi niña. Ah, vale. Ah, sí. Mira, y además, ya me voy de aquí ya con más color. Claro que sí. Venga, pues vamos allá. ¿Pero quién es? ¿Lo que has pedido? ¿Tú qué has pedido? Yo he pedido a alguien que me acompañe, pero eso es un... ¿Brujo? Tú tienes tela. Pues yo creo que tú me vas a ayudar. Pues vete conmigo. Adiós, Maite. Adiós. Pero te digo una cosa, que yo soy mil veces más bruja que tú. Di, 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 di. Sal, a la cadula, solo por tuja. Di, 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 di. Siete palabras de magia que son. Di, 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 di. ¡Venga, ven, ven! P pamplé por aquí. Las pobres niñas. Pero bueno, ¿cuántos brujos y brujas juntas? ¿Qué pasa aquí? Pues claro Que vamos, venimos a bendecir la primavera Para que haya color y felicidad Y magia y todo Es el mayo embrujado y venimos a que haya color y alegría ¿Y qué va a pasar ahora? Para una batalla de colores ¿Y eso de una batalla qué es? Pues eso, vente con nosotros y lo ves ¿Cómo nos vamos a poner eso? Manchadísimos unos a otros, empolvados ¡Venga! ¡Viva el vallocantado! ¡Viva el vallocantado! ¡Viva el vallocantado! ¡Viva el vallocantado! ¡Woo! Acabo de vivir un momento único con Miguel Ángel el manejero y con sus santeros, pero todavía queda muchísima emoción que vivir en el día de la patrona de Lucena. ¡Por fin va a salir vuestra Virgen! Vaya, por fin, después de dos años, que ya era hora, las circunstancias ya lo han permitido. Tenemos muchas ganas, ¿verdad? Muchísimas, además Lucena este día lo espera, vamos, con mucha ilusión. ¡Viva la Virgen de la Selly! 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 ¡Hola, Marta! ¿Cómo va? ¿Estáis de mantilla? ¿De mantilla? ¿Cómo me dijisteis ayer? ¡Guapísima! ¿Cómo lo estáis viviendo? Muy bien, muy bonito, en familia, muy intenso y disfrutando mucho. ¿Está tu madre ahí, hablando de familia? Vente para acá, Araceli, vente, que vienes guapísima. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Orgullosa de tus dos hijas? Muchísimas. ¿Emocionada? Pues también bastante. Tu hija me hablaba ayer que no solamente le habías inculcado el amor por la patrona a vosotros, los padres, sino también sus abuelas. Sí, es que empezaron con ella, ella nosotros y nosotras ellas. O sea, que a ti te lo inculco a tu madre también. No he podido ser como ella, dama, pero bueno, me ha gustado también y verlas cumplir sus sueños, pues te puedo imaginar. Bueno, lo cumples tú también. Sí, por supuesto. Lo cumples tú también. ¿Cómo me puedes querer? ¡Suscríbete! Nuestra señora de Araceli, patrona de Lucena y del campo andaluz, ya está recorriendo las calles de su pueblo y todos los lucentinos la están disfrutando con muchísima fe y devoción. Miguel Ángel, enhorabuena, qué salida más espectacular habéis tenido al salir de la iglesia, que era la primera vez sin ensayar ni nada. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Disfrutando muchísimo. Muchísimo. Disfrutando muchísimo y llevándosela al pueblo. ¿Está siendo duro o no? Está siendo hermosísimo. Ahora fui la devoción por demás. La vida no pesa. La vida no pesa. Pues sigáis, que sigáis santeándola con ese arte. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre! El clima de Andalucía hace que nuestra tierra sea el lugar idóneo para disfrutar de sus fiestas, conocer rincones únicos y degustar productos con sello de calidad. Uno de ellos es el aceite, el tesoro andaluz más querido dentro y fuera de nuestra comunidad. Bien lo saben en Periana, donde le dedican una fiesta a su aceite verdial. El aceite verdial de Periana está considerado como uno de los mejores de España. Tras la recogida de la aceituna, comienza la producción de este oro líquido tan deseado. En este municipio malagueño conservan una ruta de olivos de más de mil años que dan un aceite con un sabor afrutado que gusta a todos. Con este ingrediente tan presente en nuestra dieta mediterránea, podemos disfrutar de desayunos, almuerzos, cenas... Incluso podemos aprovechar sus propiedades para probar cremas, jabones, ungüentos... de todo. En la fiesta del aceite verdial de Periana, el día comienza con un desayuno molinero que se ameniza con música tradicional en vivo. Multitud de personas visitan durante este día el municipio malagueño para disfrutar de una jornada con un sabor muy especial. La fiesta del aceite verdial está declarada de singularidad turística y pone en valor una aceituna única y autóctona de la Axarquía. Además, es una de las citas gastronómicas más esperadas y con más solera de la primavera malagueña. Oye, escúchame. Ya estamos llegando al final de la romería. Sí, ya estamos llegando a Campillo. Ya por fin la Virgen está con nosotros. Tú eres de aquí. Yo soy de aquí, de Campillo. Y estás implicadísima. Yo sí. ¿Qué es lo que has hecho hoy? Pues de vestirme, coger la Virgen, cantar, hablar, hacer el rezo del Ángelus también y todo, todo lo que conlleva la romería. La Cruz de Mayo... La Cruz de Mayo es el origen de esta fiesta, de hace muchos años, hace 70 años de la fiesta. Hacemos el 70 aniversario este año de la fiesta. ¿Por qué es la Cruz de Mayo? Porque es la fiesta de la Cruz que se hacían antiguamente y tras ello se llevaba la Cruz, de hecho, en una procesión a la Luciana. Y ahora ya es diferente, la Cruz está en la plaza y la Virgen viene a ver la Cruz. ¿Viene aquí a Campillo? A Campillo, a Veracruz. Oye, es un pueblo chiquitito, pero tiene una romería grande. Sí, yo siempre lo digo, que mi pueblo, aunque es muy pequeño, tiene mil habitantes en estas fiestas. Habréis visto que hay 3.000 o 4.000 personas, porque vienen muchas inmigrantes, mucha gente de fuera, familiares que vienen nada más que para las fiestas y que nos une mucho. Es la fiesta que une al pueblo. Yo os lo digo que la romería es la fiesta que une al pueblo. Ya ha terminado la sevillana, la Virgen va ya directa. La Virgen va para adentro. ¡Viva! Ya ha terminado la Virgen va! ¡Viva! 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 El mayo encantado está siendo todo un éxito y yo además he conseguido lo que quería, convertirme en una auténtica brujita. Eso sí, de las buenas. Pero claro, a mí me falta algo, o mejor dicho, alguien. A mis brujitos y a mis brujitas. Así que voy a buscarlos. Pero si está aquí mi amiga la brujita Cristina y todos los brujos y brujas, no me digas que este va a ser el pozo encantado. Aquí está, el pozo encantado para pedir un deseo. Pues mira, yo también. Vamos a pedir nuestro deseo. Yo lo tengo súper claro. Bueno, como os habéis portado tan bien conmigo y habéis sido tan buenos y tan cariñosos, y además me habéis enseñado a hacer algún que otro truco de magia, mi deseo es pedir por que Soportuja siga creciendo y por todos mis brujitos y brujitas que son encantadores. Este es mi deseo. ¿Y el tuyo? El mío, ¿eh? Pedir por la España vaciada para que se llene de alegría, para que se llene de juventud, de infancia y de magia. Así es que... Vamos a por ello. Vamos a por ello. Venga. Una, ¿no? Mercedes, gracias. Muchas gracias a todos, ¿eh? Sois encantadores. Os llevo aquí del corazón ya para siempre a mi brujito y a mi brujita de Soportuja. ¡Soportuja! Qué bien me lo he pasado en Soportuja y además me he dado cuenta que la magia no es ningún cuento. La magia existe y está dentro de cada uno de nosotros. Sí, esa magia que tenemos los andaluces cuando visitamos nuestros pueblos y nos sentimos como en casa. Pero ahora me voy porque la fiesta continúa y aquí queda para rato. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! El pueblo de Lucena acompaña a su patrona llenándola de pétalos y de fandango desde la calle Peso hasta la Plaza Nueva, donde los fuegos artificiales teñirán el cielo.